hola gente bienvenidos al canal y nuevamente haciendo uno de estos vídeos un poco más distendidos relajados y hablando de cosas de un poco de la vida un poco de educar a nuestros hijos un poco de esto de usar las herramientas que tanto hablamos pero a veces terminas acumulando más de lo que terminas usando el otro día estábamos sacando un arbolito un pino que había crecido un poquitito demasiado grande para el lugar donde estaba y me parece que se presentan distintas oportunidades como para bueno usar las herramientas que tenés a las cosas que tenés a mi altura en la vida también es una cuestión de educar enseñar a tus hijos a aprender a hacer cosas si no lo haces en algún momento nunca lo van a saber hacer y cuando ya tenés hijos adolescentes o hijos ya adultos hay un par de cosas en juego es no tenés ganas más de hacer un montón de estas cosas pero además de eso también es importante que ellos aprendan a medida que van teniendo la edad la madurez la cosa no de de aprender a hacer cosas por uno mismo y todo de acuerdo a la edad que tienen no es lo mismo lo que haces con un n de 5 años de 6 de 10 de 15 o ya con alguien más grande todavía pero creo que siempre está la oportunidad de aprender de agregar distintas cositas como contaba en el vídeo anterior mi abuelo era era carpintero y sabía usar las herramientas que tenía muy bien más adelante más grande en la vida no tenía tanta pila de cosas pero lo que tenía como explicaba en el otro vídeo no tenía una cajita de herramientas que era la mitad de esa que ves ahí y ni siquiera hasta la más grande que está más allá que ni se ve pero con un martillo una sierra más o menos buena de carpintero un par de cositas más hacia un montón va más que nada por la habilidad y la voluntad que tenés que por otra cosa y entonces ayer aprovechando un poco que había algunas pequeñas cosillas para hacer esto de aprende a usar aprende que destornillador más y va el plano el philips dentro del philips bueno a buscar el otro philips un poco más grande o un poco más chiquito y si cuesta hace más fuerza y tener cuidado de no redondear todo el tornillo porque después no sale y si lo hiciste bueno solucional o y toda esta cosa que es cada vez más y más evidente que la gente no está acostumbrada a hacer la gente cada vez sabe hacer menos cosas cada vez tiene menos paciencia cada vez se la rebusca menos no entonces eso me parece que es una cosa muy importante para transmitir y enseñar a nuestros hijos son muchas cosas que se mezclan no el tema de aprender algunas cosas que requieren un poco más de práctica el tema de aprender cuando hay que hacer fuerza y cuando no cuando reventas cosas y cuando no yo siempre trato de recordarles que antes de hacer mucha fuerza en algo asegúrate que lo estés haciendo bien y si vas a hacer mucha fuerza en algo y lo puedes reventar pensátelo muy bien antes de romper algo que tanto te molestaría o no o que tanto te complica la vida o no reventar algo que estás intentando solucionar por la fuerza en general no es por la fuerza que va es más bien la manera correcta mira estábamos sacando había una una de estas mancuras estas cosas de manguera como un rollo de manguera que ya estaba todo podrido había que tirar había que sacar todavía el aparato de un pedazo de plástico una caja plástica donde va la mala la manguera por dentro y qué sé yo y claro los tornillos de la base donde estaba metido en la pared había que sacar eso pero primero había que sacar toda la caja plástica y era tan era tan simple como o sea podías directamente sacar los tornillos que eran cuatro tornillos estaban metidos ahí adentro pero ya con el tiempo sucio oxidados algunos había que correr primero una el plástico este donde donde se mete la manguera pero también tenía una pieza de plástico por arriba donde si vos tirabas se desprendía todo y solamente quedaba la base contra la pared lo cual simplificaba mucho la operación y todo esto es cuestión de paciencia de mirar de ver de tratar de descifrar cómo se armaron las cosas como se pensó que tenía que funcionar no más que simplemente tratar de meter un destornillador y sacar o meter una barreta y hacer fuerza es cuestión muchas veces de paciencia pero esto esto te lo da el hacer si vos nunca lo hiciste no lo aprendes a pensar de una manera como para resolver los distintos problemitas que se te van que se te van presentando el tema de la calidad de herramientas a mí me pasa esto que quizás no compraban en mi casa cuando era más chico si bien de tanto del lado de mi padre como mi madre eran carpinteros en mi casa no había grandes herramientas de calidad en general era comprar algo más o barato y vos siempre te quedas con la idea de pero las herramientas buenas son mejores no esto siempre me quedó a mí y es verdad es así las herramientas buenas son mejores quizás un ejemplo es que siempre en mi casa lo habré contado en otro vídeo las sierras que habían siempre malas no y uno hacía fuerza que se llora una cagada pero corta como podías una de las primeras herramientas que compré y por suerte todavía tengo acá y sigue funcionando muy pero muy bien está stanley y stanley hay de todo no porque últimamente todo viene más pero esta es una una sierra hecha en francia de muy buena calidad corta muy bien cualquier cosa que quiera cortar corta todavía muy pero muy bien la cuido y como como pasa con las cosas de calidad cuando las cuidadas duran que puede ser esto puede ser una una buena una buena pinza como las nipex no pinzas de muy muy buena calidad que cualquier persona que realmente trabaja mucho con herramientas estas son las cosas que que aprecian un montón hay tipos que medio como que terminan conexionando las tienen 500 nipex estas estas pinzas hechas en alemania tan buenas es tan distinto que una de estas más pedorras de marca de nada a veces sí a veces no depende qué tanto pero si se nota la diferencia se nota pequeñas cositas en la página de nipex y nipex hace pinzas tanto de estas como estas tipo alligator como le dicen que es un poco menos precisa pero dicen que esto es más adecuado para uso en el exterior con suciedad y esto es más adecuado para interior el lugar donde haya haya menos problemas de suciedad de tierra y es verdad porque tiene todo este mecanismo interno todos estos estos dientes hitos y esta pieza que es un poco más delicado o sea es un montón de fuerza puede hacer igual pero esto es todavía más sencillo y más fácil de limpiar no esta cosa de por acá no tiene la precisión de la cobra pero el modelo este tipo cobra este tipo alligator pero bueno las distintas piezas para lo que para lo que hagan falta a veces las cosas más baratas funcionan igual muy bien había que sacar este este arbolito este pino lo primero que agarro con la sierra que se corta bien por abajo corto el pino en un minuto lo saco lo arrastro y se tira ya está genial solucionado no está toda la raíz metida por adentro que hay que que hay que cavar y sacar esa es la parte más divertida no y ahí es donde agarras y si sabes que los pongo a ponerse a tus hijos a acabar a sacar la raíz que no hay nada más divertido que andar sacando una raíz de un árbol para los que no para los que lo hicieron y cuanto más grande más divertido se pone el tema entonces cavar con que lo que primero que usan para acabar cuando nunca le decís nada agarre quizás la palita de jardinería o que es para plantar para plantar alguna cosa en un cantero y qué pasó esto que ves acá obviamente se rompe porque no está pensado para para acabar tanto pero bueno se rompe y se arregla no entonces hasta que no rompiste algo no sabes no hasta que no pasas por eso no sabes y es mejor que te pase cuando son más chicos cuando son más grandes y si te pasa más grande bueno aprenderás de más grande cosas que van pasando no la la pala bueno la otra pala más grande que es la que se empezó para acabar al principio y después cuando estás una pala un poco más para meterte adentro ahí y hacer un poco más de para ese tipo de cosas esta pala no la pala de cold steel que es pala de trinchera como para meter de atrás de la raíz y meter ahí y además como que tiene la parte donde funciona como hacha no que la habrá visto un montón de vídeos y es verdad funciona así la pala raíz de costado y bueno ahí es donde empezás un poco a regular entre lo que hace uno mismo lo que dejás que hagan los demás los que dejás que se equivoquen para que aprendan y se den cuenta al mismo tiempo que no querés que nadie se corte un dedo ni se arranque un ojo y entonces medio ahí está todo el tema de de la educación y todas estas estas historias no estás medio como ahí mirando tratando que nadie se lastime pero explicando y a veces dejando que se equivoquen para que aprendan una cosa que en mi casa nunca se insistía mucho con el tema de la seguridad a mí me parece importante eso el tema de usar guantes usa anteojos se están usando anteojos pero los guantes y usar guantes para cuidarte las manos no lastimarte con cosas que no tiene sentido a mí otra cosa que también siempre me queda es que la gente profesional hace las cosas bien no es que que está trabajando con herramientas usa el equipo de seguridad eso cuando uso de vuelta yo no soy una persona que está trabajando en obra ni mucho menos no la es muy muy de vez en cuando que tengo que sacar alguna cosa un poco una amoladora un poco más grande una soldadora pero si lo hago y uso él por ejemplo el otro día si tuve que soldar la dirección de un cuatriciclo de de mi hijo más chiquito estos cositos eléctricos pero está soldado entonces para soldar tienes sacar la soldadora y si saca la soldadora tenés que ponerte los guantes de soldador y el casco y las botas porque pero eso es importante que vean cuando lo haces así aprenden a hacerlo ellos mismos también si vos no lo haces ellos no lo van a repetir entonces esta cosa de usa guantes y clave usar anteojos cualquier momento en el cual estás usando herramientas eléctricas o incluso herramientas no eléctricas como esta pero estás haciendo golpe hachazo que se yo protege los ojos protege las manos y deberías también usar los zapatos adecuados para este tipo de cosas a veces pasa esto de que las herramientas que son un poco más económicas funcionan igual de bien o incluso mejor mira esta gorila bar esta barreta gorila que es muy muy linda flor de barreta bien gruesa bien fuerte es también bastante más pesada que esa otra barreta ahí que ves que es de tipo de estas casas de tipo easy mucho más económica pero que funciona bien y además es más o menos el mismo largo pero es mucho más liviana está muy fuerte pero cuánta presión después cuánta palanca vas a hacer tampoco es tan larga no entonces para el largo que tiene es un poco demasiado pesada las gorilas están lindas en la configuración más cortita que tengo alguna por ahí que habré mostrado otro vídeo pero a veces las cosas económicas igual están muy bien en especial si es algo económico pero que tiene alguna marca a nuestras marcas blancas no de las por ejemplo esas de home base o lo que sería un easy o alguna de estas empresas no de productos del hogar y de construcción son económicas y están están muy bien tuvo bastante éxito la costilla a la hora de cavar tirado ahí en el agujero excavándole dándole vuelta por los costados en especial porque había una pared cerca entonces medio y además esta cosa de achar contra las raíces el cuchillo glock la verdad que mucho uso no tuvo pero bueno y este no es justamente pero tiene la sierra para cortar o sea está esta sierra que tiene los cuchillos glock es para eso es una root o sea es una sierra justamente para cortar raíces según glock no es para andar cortando es para cortar las raíces cuando estás cavando un agujero no y te ayudas con el cuchillo mientras cavas el agujero y cuando encontrás una raíz cortas la raíz con esta sierra o sea ahí en la página de glock a esto lo llaman root so sierra para cortar raíces y bueno para eso para eso está no entonces la oportunidad de usar todas estas cosas la oportunidad de de hacer y de y de aprender mientras vas haciendo las tareas y las cosas domésticas o lo que sea que hay que ir aprendiendo es también una cuestión de aprender a pensar de cierta manera las cosas que no sabes cómo se hacen porque jamás la hiciste bueno no lo enfrento con la idea de ver cómo se resuelve tomándomelo con paciencia esto no va a ser inmediatamente esto va a tomar tiempo y todo eso te lo da el haber hecho estas cosas como lo que estoy explicando explicando acá no acabo desde cavar un agujero sacar una raíz pintar una pared o una reja lo que sea que hay que pintar o arreglar o hacer y bueno todo eso es parte de lo que te va formando como persona te va dando las las herramientas no herramientas físicas y las herramientas emocionales o mentales no esta cosa de saber cómo encarar los los desafíos y resolviéndolo a medida que vas pudiendo y los vas lo vas descifrando así que nada gente eso era todo por ahora quería hablar un poquitito de todo esto de lo que es para cada uno de nosotros de lo que es para nuestros hijos y como nos vamos como nos vamos educando para un mundo donde todo esto es cada vez menos común es vivimos ya cada vez un mundo donde no hay paciencia para nada donde no llamo a alguien que venga y haga esto y a veces es lo adecuado a veces tenés que llamar a una persona que se dedica a eso que es a su profesión para que haga las cosas bien porque andar quizás perdiendo mucho tiempo y peor todavía perdiendo el tiempo y haciendo las cosas que están que quedan a medias bueno llamar una persona que se dedique a eso pero también está un poco de no esto esto lo arreglo yo esto veo como lo como lo solucionó la enorme mayoría de cosas si vos te pones para solucionarlo lo soluciones si no es de la primera la segunda la tercera ahí es donde ya cuando ya estás un poco más más grande en la vida si mira mi tiempo vale más que esto no pero caes en esa trampita de si mi tiempo le pago una persona para que venga y haga esto y mi tiempo vale más en otra cosa gano más plata haciendo en una hora gano más plata de lo que me sale pagarle a alguien no eso es algo que es muy es muy peligroso porque al final no vas a hacer nunca nada si vos te dedicas solamente a hacer lo que te da guita después dejas de hacer cosas que que te brindan un beneficio en otro en otra área no el tema de la posibilidad de ponerte vos y enseñarle a alguien a hacer algo el mismo el tema de andar moviendo cosas o haciendo cosas que involucren una destreza un poquito más de esfuerzo físico no es lo mismo el esfuerzo que tenés que hacer sacando una raíz de un árbol que es simplemente levantando pesas involucra otra cosa y ni siquiera es solamente físico es también el estímulo y el estímulo mental que tenés de pensar de hacer cosas que quizás no estás no no sueles hacer todo el tiempo quizás es la primera que lo haces en tu vida no no importa pero cuando haces algo distinto estimula la cabeza estimula el sistema nervioso y un montón de otras cosas más que están muy interesantes y siempre que se presenta la oportunidad intenta aprovecharlo y hacerlo no no me pidió mi mujer me pidió que haga esto que hagan otro a veces romper un poco la voz para decir no sabes qué esto lo aprovecho para para poner a los pibes cuando sí cuando hacen algo gente eso sería todo por ahora cuídense y tengan todos un excelente día hasta la próxima